1. Batman Ninja vs Yakuza League es una película de anime japonesa en colaboración con Estados Unidos programada a estrenarse en 2025. 2. Esta es una secuela directa de la película Batman Ninja de 2018. 3. La película es animada por el relativamente desconocido estudio Yamato Works junto a Kamikaze Doga, el mismo estudio detrás de Batman Ninja con trabajos destacados como Star Wars Visions y Sunland. 4. Aunque suene obvio, esta película cuenta con el respaldo de Warner Bros. Japón y el sello de DC Entertainment. Antes de que entren en pánico, debo aclarar que en la animación este dúo no suele generar los mismos problemas que en el DCU. 5. Por si alguien tenía la duda, gran parte del elenco de voces de la película de 2018 regresa para esta secuela. Lo mismo ocurre con el apartado técnico y el apartado musical. 6. En julio de 2024 se lanzó un teaser que reveló algunos de los miembros de la Yakuza League, como Flash, Aquaman y Linterna Verde, o mejor dicho, las versiones alternativas de estos personajes en un Japón antiguo. 7. En octubre de 2024 se publicó el primer avance completo de la película, que además de mostrar a los personajes mencionados, ofrece pistas sobre la trama como que Batman contará con el apoyo de la Batifamilia y aparentemente tendrá como aliada a una versión alternativa de la Mujer Maravilla. 8. Y por si alguien no lo había notado, cada miembro de la Yakuza League representa un grupo social del Japón feudal. Por ejemplo, Flash está vestido como un Ronin, mientras que Linterna Verde se presenta como una Oiran. 9. Hablando de Linterna Verde, por razones que aún no se han explicado, pero que sin duda agradezco, y espero que no me juzguen por ello, esta versión de Linterna Verde será una mujer, aunque no sabemos si será una versión alternativa de Hal Jordan o un personaje completamente nuevo. 10. A menos que ocurra algún imprevisto, esta película se estrenará en plataformas digitales, lo que significa que probablemente llegue a Max. Es muy probable que cuente con doblaje tanto en latino como en castellano. Sin embargo, todavía no está confirmado si el doblaje latino contará con el elenco original, o si Venezuela volverá a encargarse del doblaje como en la película anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!